Señoras, señores, ¡el millón de pesos es de Diego! ¡No pudo, señora! ¡Un millón de pesos! ¡Felicitaciones! Bueno, viste que lo ibas a lograr. Te amo mucho, gracias por estar siempre. Y bueno, vamos por más éxitos. ¡Bienvenidos a los 8 escalones del millón! En esta noche, en este miércoles 22 de diciembre, Diego, el ferretero, volvió. Volvió por el segundo millón. Y ellos 7, entonces, Santiago, Agustina, Martín, Andrea, Cristian, Ruth, Adriana y Diego Caminia, suban, por favor, al escalón número 8. El aplauso para Carmen Barbieri. Martín Lieberman. Nicole Neumann. Santiago Dorrego. Y el periodista especializado en casos policiales, exjugador de fútbol profesional, varios años jugó en el ascenso. Esto también es su currículum. Se retiró a los 25 años para dedicarse de lleno al periodismo. Fuerte el aplauso para Sebastián Domenech. ¿Qué vas a preguntar acerca de...? Policiales, información policial. Policiales, lo sabían. Entonces, mucha suerte para todos. ¿Quién va a empezar en interés general en este escalón? Mirá, Diego, dice por el segundo millón arranca el camino. Se miran a Agustina. Andrea, levantó la mano Andrea primero. Están todos de acuerdo que arranque Andrea Lamberti, que es tripulante de cabina, vive en Villa Urquiza. ¿Y con el millón qué harías? La llevaría a mi mamá a conocer París, que nació y nunca pudimos ir. ¿Ella nació en París, tu mamá? Sí, sí. De muy chiquitita, bueno, inmigrante. Y bueno, uno de mis sueños era ese. De hecho, cuando empecé a volar, de muy joven, uno de mis sueños era... Decía, bueno, estoy cada vez más cerquita de poder cumplirte el sueño. Contestó el 85% de las preguntas bien. Andrea Lamberti, Mucha suerte para vos, para todos. La primera pregunta de este juego es... Según... Impresionante. Leo la primera y después consecutivo. La que le toca. Según el refrán... ¿Qué días no debes casarte ni embarcarte? Mirá la que le toca a Andrea, tripulante de cabina. ¿Los martes o los jueves? Los martes. Correcto, correcto. Los martes. Los martes 13. ¿No? Cristian, ¿qué tipo de cable se suele utilizar para las conexiones de televisión e internet? ¿Coaxil o multipolar? Coaxil. Coaxil. Correcto. El cable coaxial es el que te lleva video, claro. Ruth, ¿con qué nombre se le llama coloquialmente a una lastimadura o raspón? ¿Pelón o frutilla? Un pelón. No, frutilla. Aparte, con orgullo la mostrabas cuando salías de jugar, ¿no? Un buen raspón jugando al fútbol con orgullo. Mirá la frutilla que me dice. Domenech, que era un marcador de punta aguerrido. Todos tuvimos frutillas, ¿eh? Adriana, ¿en cuál de estos deportes se utiliza un bate para golpear la pelota? Cricket o squash? Cricket. Correcto, en cricket. Claro, en squash es una raqueta más chiquita. Diego, el ferretero, entonces, que hoy lo bancó, el jefe, ¿cómo se llamaba el jefe? Roberto. ¿Eh? Roberto. Roberto, Roberto, entonces quedó solo en la ferretería. Quedó todo el día solito. Todo el día solito. Vos te preparaste para venir acá a la noche. Claro. Diego Caminia, entonces va por el segundo millón. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a un corte. Rápido, rápido, al corte y volvemos en los ocho escalones del millón. Gracias, Roya, por vestirme. Visítalos en rojanshop.com.ar. Gracias, Emedit, por cuidarnos en los ocho escalones del millón. ¿Quién se los lleva? Hoy se llevará el segundo millón, Diego, o ellos el primero. Ya volvemos. Java gobernó con miedo. Yo quiero hacerlo con respeto. El libro de Boba Fett, serie original, estrenó 29 de diciembre. Ahí estamos de vuelta en los ocho escalones del millón. Charlaban. Charlaban, Ruth y Adriana, que nunca escuchó lo de me hizo una frutilla. Mi papá me mata. ¿Eh? Mi papá me mata. Porque tu papá... Y seguro de saber. No, claro, se le dice frutilla por el raspado, pelón, aunque sea por descarte, pero es difícil pensar acá, ¿no? Sí, sí, sí. Es difícil, mucho más difícil. Adriana, entonces, contestó correctamente y había quedado Diego, el ferretero. Entonces, que viene por el segundo millón, la pregunta para vos. Según la Biblia, ¿en qué día después de su muerte resucitó Jesús? ¿Tercer día o quinto día? En el tercer día. Correcto, correcto. Muy bien. Santiago Castro, ¿a qué te dedicas? Soy maquillador FX, hago efectos especiales. ¿En dónde lo haces? Doy clases y después en películas, corto. ¿En qué películas trabajaste, por ejemplo? Hace poquito se estrenó una película sola con Araceli González, José Cicala, el director, Mariano Martínez, Fabián Maceis. ¿Y qué tuviste que hacer ahí? Ay, por favor. ¿Es cierto que la sangre se hace con miel? Se puede hacer con miel, se puede hacer con agua si tiene que fluir mucho, la miel es muy espesa. Claro. Gracias. A vos. Santiago, la pregunta para vos. Según la AFA, ¿cuánto dura cada tiempo de un partido oficial de fútbol femenino? ¿Cuánto dura cada tiempo de un partido oficial de fútbol femenino? ¿30 minutos o 45 minutos? 45 minutos. Correcto, claro. Agustina, según la mitología griega, ¿dónde se encerró el minotauro? ¿en una cueva o en un laberinto? ¿en una cueva? No, en un laberinto. En un laberinto, Agustina. Martín Caballero, ¿cómo se llama a una persona que aborda clandestinamente un barco o avión? ¿polizón o polizonte? ¿polizonte, Guido? No, polizón. Polizonte es un policía de manera coloquial o despectiva. Andrea, si contestás bien, subís. ¿De qué ciudad es oriundo el tenista Juan Martín del Potro? ¿Tandil o Venado Tuerto? De Tandil. Correcto, sin problemas. Andrea, entonces, dicho sea de paso, anunció hace unos días que va a volver a intentarlo, hace como dos años que no puede jugar y en el comienzo del 2022 lo va a intentar aparentemente en el torneo de Buenos Aires. Muy bien. Cristian, ¿a qué te dedicas? Trabajo en un banco, soy licenciado en marketing, así que, nada, en eso. ¿Y con el millón qué harías? Estoy jugando a tu plata para comprarme mi propio departamento, así que estoy alquilando ahora, así que estoy, no tengo unos ahorritos, así que si yo ganar, bueno, esperemos. La pregunta para vos. ¿Qué significa que una persona sea coetánea del General San Martín? ¿Que tiene su mismo nombre o que vivió en su misma época? ¿Que vivió en la misma época? Sí, correcto, correcto. Ruth, ¿a qué te dedicas? Empleada doméstica. ¿En casa de familia? En casa de familia y, bueno, hago un poco también de peluquería a domicilio. ¿De qué barrio sos? De Canin, de Seiza. ¿Y con el millón qué harías? Y ponerme en peluquería en casa. ¿Ah, sí? Sí, es uno de los sueños que ya hace rato tengo y, bueno, si se podría. La pregunta para vos. Me tenés que decir ¿cuál de estos es uno de los símbolos de Francia? ¿El águila bicéfala o la flor de lis? ¿Cuál de estos es uno de los símbolos de Francia? ¿El águila bicéfala o la flor de lis? ¿El águila bicéfala o la flor de lis? ¿El águila? No, incorrecto. Incorrecto. La flor de lis. La flor de lis. Adriana. ¿Cómo se llama la vara flexible que se utiliza para estimular a los caballos? ¿Faca o fusta? Fusta. Correcto. Correcto. Muy bien. Diego. ¿Cómo se llama una idea o conjunto de ideas contrarias a los dogmas de una doctrina religiosa? ¿Herejía o blasfemia? ¿Cómo se llama una idea o conjunto de ideas contrarias a los dogmas de una doctrina religiosa? ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Elegía? Correcto. Correcto. Santiago, ¿a qué número específico debo llamar para comunicarme con los bomberos? ¿100 o 110? ¿110? No, 100. 100. Agustina, ¿a qué te dedicas? Soy profesora de español para extranjeros. ¿Con el millón qué harías? Quiero regalarle un viaje a mi papá y otro a mi mamá porque gracias a ellos viajé mucho cuando era chica y la verdad es que les debo básicamente todo. ¿Ellos están juntos o separados? No, están separados. ¿Son dos viajes? Por eso. ¿Separados? Bueno, igual eran dos viajes. se puede. Pero claro, Agustina, mucha suerte. La pregunta para vos. ¿En la ciudad de Buenos Aires ¿con qué otra facultad comparte el predio la facultad de veterinaria? ¿Medicina o agronomía? Agronomía. Correcto, bien. Martín, ¿qué nombre lleva el organismo internacional que trabaja para que sean reconocidos y respetados los derechos humanos alrededor del mundo? ¿Greenpeace o amnistía internacional? Amnistía internacional. Correcto. Señoras, señores, con dos errores. Ay, la frutilla esa, la debés estar pensando. Se queda ruta, ya la suben Santiago, Agustina, Martín, Andrea, Cristian, Adriana y Diego. Por los dos millones, entonces, el escalón es historia. Historia. ¿Quién va a contestar acá? Primero, Martín, levanta, Diego, Cristian, Adriana, Andrea, a todos arrancan. Santiago, se tienen que poner de acuerdo porque después leo consecutivos, pónganse de acuerdo entre ustedes para que pueda avanzar el juego. Diego, como quieran. Diego, la pregunta para vos. ¿Cuál era el nombre del dictador italiano Mussolini? Emilio o Benito? Benito Mussolini. Correcto, le viene bien el arranque. Santiago, que hace maquillajes, efectos especiales en la cara de los actores, en el cuerpo. Santiago, la pregunta para vos. ¿Qué país gobernó la dinastía Ming? China o Japón? China. Correcto, perfecto. Muy bien. Agustina, ¿qué guerra se inició a partir del magnicidio del archiduque de Austria? ¿Primera Guerra Mundial o Segunda Guerra Mundial? Primera Guerra Mundial. Correcto, bien, Agustina. Martín Caballero, ¿qué ministro de Economía llevó a cabo el plan de ajuste conocido como Rodrigazo? Jesús Rodríguez o Celestino Rodrigo? Jesús Rodríguez. Incorrecto. Celestino Rodrigo. Andrea. ¿Hacia dónde se dirigía Mariano Moreno cuando murió en alta mar? ¿A España o Gran Bretaña? ¿A España ido? No, a Gran Bretaña. A Gran Bretaña. Cristian, Escalón Verde, historia, número siete. la pregunta para vos. Sí. Cristian, ¿en qué siglo llegó Cristóbal Colón a América? ¿Siglo XV o siglo XVI? ¿Siglo XV? Correcto, 1492. Es difícil pensar acá, ¿no? Sí, la verdad que sí. Claro, porque por ahí hay algunas preguntas. Se ríe, Agustina, Martín, lo mismo. Muchos nervios. Claro, todos entraron con más del 70% del cuestionario, todos habilitados para jugar, pero ahora entonces en la tele y todo los nervios juegan un papel. Adriana, ¿estás? Estoy. La pregunta para vos. Dale. ¿Cómo se llamó el tratado en el que España y Portugal se repartieron el nuevo mundo? Entre comillas, ¿no? ¿Tratado de Tordesillas o tratado de Versalles? ¿Cómo se llamó el tratado en el que España y Portugal se repartieron el nuevo mundo? ¿Tratado de Tordesillas o tratado de Versalles? Tratado de Tordesillas. Sí, correcto, correcto. Adriana, Diego, ¿cuál fue la primera expedición militar de Manuel Belgrano? ¿La campaña a Chile o la campaña al Paraguay? Paraguay. Correcto, Diego. Santiago, ¿qué político ruso fue asesinado en 1940 mientras estaba exiliado en México? ¿Lenín o Trotsky? ¿Lenín? No, no, Trotsky. De hecho, tuvo un romance con Fría Calo en México. Claro, pararon la casa de ellos y terminaron ahí en una cosa rara, ¿no? Agustina, Agustina Bocaloni. Si contestás bien, subís. A ver. La pregunta. ¿En qué provincia argentina se llevó a cabo el famoso combate de San Lorenzo de 1813? ¿Santa Fe o Corrientes? ¿En qué provincia argentina se llevó a cabo el famoso combate de San Lorenzo de 1813? Sonríe, Agustina, todo el tiempo. ¿Santa Fe o Corrientes? Santa Fe. Correcto, Agustina, bien. Muy bien. Bien, Agustina. Martín, la pregunta para vos. ¿Cómo se conoce a la guerra que enfrentó a los reinos de Inglaterra y Francia entre los siglos XIV y XV? ¿La guerra de los 30 años o la guerra de los 100 años? La guerra de los 100 años, Guido. Sí, correcto, que duró 116 años esa guerra. Andrea, ¿cómo se llama habitualmente al estado formado entre 1819 y 1831 por las actuales Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá? ¿República de Bolívar o Gran Colombia? Gran Colombia. Sí, correcto, correcto, República de Bolívar se llamó Bolivia en un momento del siglo XIX. La pregunta para Cristian. Cristian, ¿en qué década del siglo XX fue descubierta la tumba de Tutankamón? ¿Década del 20 o década del 70? Década del 20, Guido. Sí, correcto, Howard Carter en 1922. Adriana, si contestás bien, subís. Adriana, ¿qué te dedicas? Soy instructora de Pilates. ¿De Pilates? ¿En dónde lo haces? En Lanús, yo soy de Lanús, hace 12 años que abrimos un centro de Pilates con una amiga que es una hermana que hoy está cumpliendo años. ¿Ah, sí? Sí, y hace tres años que quedé yo sola al frente y bueno, muy bien. ¿Cómo se llama? Equilibrio Pilates. Sí. Adriana, la pregunta para vos. ¿Con qué otro nombre se conoce a la Alemania nazi? Tercer Reich o Imperio Romano Germánico? Dudo. Imperio Romano Germánico. No, ese es el primer rey. Ay, ay, ay. Ese es el rey. Ay, dudaba. Señoras, señores, tengo para decirles que suben. Agustina Bocaloni, Cristian Santiago y Diego Caminia que no se equivoca y sube por el segundo millón. Ni Diego ni Cristian se equivocaron hasta el momento. Bueno. Y ahora Adriana Fredes que contestó el 85% de las preguntas bien que está divorciada y soltera. Así pusiste. Así pusimos. Hace 11 años que da clases, es instructora de pilates, tiene tres hijos, Gonzalo, Lautaro y Julia. Y con el millón ¿qué harías? Ayudarlos a ellos que esta situación pandémica los complicó mucho y más a uno de ellos que, bueno, necesita reponer lo que le sustrajeron y bueno, y quiero ayudarlos. Andrea Lamberti, 45 años y contestó el 85% de las preguntas bien. Tiene sus papás, Carmen 71 y Luis 72. Eso pusiste. Sí, sí. Y está en pareja con Francisco. Sí, así es. Que tiene una hija, Martina, de 21 años. Mi hija, sí. Que es tu hija. Exacto, sí, sí. Ah, bueno. O sea, los dos tienen a Martina. Sí, él es papá de corazón, sería. Ah, estás en pareja con él. Ah, está bien. No, ok. No es el papá de Martín. No es el papá de Martina. Martín, caballero, meteorólogo, es personal militar de la Fuerza Aérea. Así es. Cabo principal. Cabo principal. Vive en Merlo, está de novia hace un año y medio con Celeste, trabajan juntos en la Fuerza Aérea. Se conocieron ahí en la base. Sí, así es. Yo le daba clase a ella de meteorología. Y con el millón, ¿qué harías? Primero, pagar deudas y segundo, me gustaría construir algo en casa. Y Santiago Castro, que es maquillador, efectista, freelance, 27 años y docente de maquillaje y lo usaría para el estudio de maquillaje, el millón. Sí, para agrandar el estudio, mejorar algunas cosas, extenderlo un poco. Agustina, ¿quién se queda abajo? Adriana, Andrea, Martín o Santiago? Andrea. Cristian. Andrea. Diego. Andrea. Yo lo decidí. Suben entonces Santiago, Martín y Adriana. Se quedó Andrea en el escalón 7, perdón, dice Adriana. Agradece. Bueno, entre ustedes está el millón de pesos esta noche. Dos millones serían en el caso de Diego. Si gana hoy, el escalón es de música, de música. ¿Quién va a empezar acá? Me animo. Me animo, dice Adriana. Todos de acuerdo. Después leo consecutivo. Mucha suerte para la profe de Pilates. Gracias. Señoras, señores, la primera pregunta es... ¿A cuál de estos instrumentos se asemeja a un charango, a un ukelele o a una cítara? ¿A cuál de estos instrumentos se asemeja a un charango, a un ukelele o a una cítara? La cítara. No, incorrecto. La cítara es similar a un arpa de mano. Es mucho más grande la cítara. Me equivoqué con el instrumento árabe ese que es también parecido a... Hay otro que... que... ¡Ay, ay, 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 ay! La pregunta para Diego, Diego. ¿Cuál de estos géneros musicales es de origen brasileño? ¿Reggaetón o samba? ¿Cuál de estos géneros musicales es de origen brasileño? ¿Reggaetón o samba? La samba. Correcto, la samba. Me hizo una nube. ¿Se te hizo? Me hizo una nube. ¿En serio? Sí. No, pero está el zambódromo en los famosos carnavales. Los carnavales. Figuras internacionales, es como la samba, samba es como nadie. Que ganó ayer, Diego, igual se te nubla cuando viene la pregunta. Sí, sí, sí. Santiago, ¿qué banda se encuentra liderada por Guillermo Novelis? Los Piojos o La Mosca? La Mosca. Correcto, bien, Santiago. Muy bien. Agustina, que se mueve de lado a lado. Agustina, la pregunta para vos. ¿Cómo se llama la canción que Ricky Martin interpretó para el Mundial de Fútbol Francia 98? La Copa de la Vida o Waka Waka? La Copa de la Vida. Correcto, perfecto. Martín. La otra es de Shakira para otro Mundial, ¿no? 2010. Para el Mundial de Sudáfrica. Muy bien, sí, señora. Así es. ¿En qué país nació Luca Prodan, Martín? ¿Italia o Francia? Italia, Guido. Correcto, Italia, Italia. Yo tenía un acento muy marcado, se le notaba cuando cantaba y cuando hablaba. Cristian, que músico, popularizó a través de una de sus canciones la frase lo atamos con alambre Ignacio Copani o Horacio Fontoba. Horacio Fontoba. No, incorrecto. Lo atamos con alambre y lo atamos, ¿no? Era Capicúa. Lo atamos con alambre, no, lo atamos. Lo atamos con alambre y lo atamos. Ah, lo atamos, lo atamos. Y supo tener muchas minas, ¿no? ¿Cuántas minas que tengo? Ah, ¿cuántas minas que tengo? También, claro, Copani, genio. Adriana, ¿cómo se llama el galardón emblema del Festival de Viña del Mar? ¿El Oso o La Gaviota? La Gaviota. Correcto, correcto. Muy bien. El Oso es el Festival de Berlín. Diego, ¿qué famosa canción interpreta el grupo Los del Río? ¿Sopa de Caracol o La Macarena? Sopa de Caracol, bien. No, La Macarena. Mirá, Ruth, allá atrás, que viene pe... ¿Eh? Ruth. Montón de respuestas que las doy de acá. Y se quedó en el ocho y hizo así cuando dijiste Sopa de Caracol. Santiago, ¿quién de los siguientes fue un reconocido tenor italiano? Enrico Caruso o Alberto Sordi. Caruso. Correcto, correcto. Sordi, actor italiano. Agustina, ¿de dónde es originaria la quena? ¿De los Andes o del Amazonas? ¿De dónde es originaria la quena? ¿De los Andes o del Amazonas? De los Andes. Correcto, correcto. Martín, ¿a qué grupo español pertenecen los temas solo se vive una vez y devórame otra vez? ¿Lo comía o azúcar moreno? Azúcar moreno, digo. Correcto. Muy bien, esas dos mujeres maravillosas. Solo se vive una vez. La pregunta ahora para Cristian. Cristian, ¿qué nombre tiene la música interpretada en la calle y durante la noche con el objeto de agasajar a una persona? ¿Cantata o serenata? Serenata, digo. Correcto, serenata. Mi mamá le hizo, mi papá, una serenata y mi mamá quiso, hace muchos años de esto, ¿no? Quiso salir al balcón para decirle gracias y el tío que la criaba le dijo, salga de ahí, qué papelón, cómo se va a asomar al balcón, qué van a decir los vecinos. Estoy hablando hace muchos años y mi papá quedó ahí con la serenata y se fue con los músicos a tomar. Siempre había un motivo para tomarse un whisky. Tengo para decirles que suben Santiago Castro, Agustina Bocalone y Martín Caballero. Señoras, señores, tres subieron, tres quedaron abajo y entonces... En esta altura, Guido, todos se han equivocado por lo menos alguna vez. Hay dos que suben, uno que no. Santiago, ¿quién se queda abajo? Diego. Agustina. Diego. Martín. Diego, perdón. Adriana y Cristian, entonces, al escalón número cinco. Gracias. Escalón amarillo, zoología. Entre ustedes está el millón de pesos. Adriana, Cristian, Martín, Agustina, Santiago. el aplauso y se encaminan para la final. Los dos que llegan se disputan el premio mayor todas las noches en el 13. Este 22 de diciembre son ustedes cinco los que tienen la posibilidad de ganar un millón de pesos que no se los saca nadie. Se define sí o sí esta noche. Agustina que sonríe. ¿Quién va a empezar en este nuevo escalón de estreno zoología? Levantó Santiago antes que nadie. ¿Vas vos? Sí, ¿todos de acuerdo? De acuerdo. Mucha suerte entonces, Santiago Castro. La pregunta es... ¿Qué ave es capaz de volar hacia atrás? ¿Colibrí o canario? Colibrí. Correcto, correcto. Muy bien. El precioso colibrí puede volar hacia atrás. Agustina, ¿cómo se llama a los animales que se alimentan de cadáveres sin haberlos cazado? ¿Predadores o carroñeros? Carroñeros. Sí, correcto, carroñeros. Martín, ¿con qué nombre se conoce al letargo de algunos animales durante el invierno? ¿Hibernación o asimilación? Hibernación, Guido. Sí, correcto, correcto, hibernación. Cristian, el bancario. Sí. La pregunta para vos. ¿Cuál es la especie carnívora terrestre más grande? ¿El oso polar o el león? ¿Cuál es la especie carnívora terrestre más grande? ¿El oso polar o el león? El oso polar, Guido. Correcto, el oso polar. Adriana, la profesora de Pirates que espera por su pregunta en zoología, escalón número 5. ¿A qué grupo de animales pertenecen las arañas y los cangrejos? ¿Anélidos o artrópodos? Artrópodos. Correcto, correcto. La pregunta para Santiago contestaron todos bien la primera. Santiago, ¿de qué continente son originarias las piranhas? ¿América o Asia? América. Correcto. Agustina, ¿con qué término se denomina a los cachorros de lobos? ¿Alevines o lobesnos? ¿Con qué término se denomina a los cachorros de los lobos? ¿Alevines o lobesnos? Alevinas. Incorrecto, lobesnos. Lobesnos. Martín, ¿cuántos pesan aproximadamente los hipopótamos al nacer? ¿Unos 350 kilos o unos 45 kilos? ¿Cuántos pesan al nacer? 300 kilos, guío. ¿350 kilos o 45 kilos? Incorrecto, 45 kilos. Cristian, ¿cuál es el simio de pelo color rojizo originario de Malasia e Indonesia? ¿Orangután o chimpancé? ¿Cuál es el simio de pelo color rojizo originario de Malasia e Indonesia? ¿Orangután o chimpancé? Orangutá, guío. Correcto, Cristian, sube con esta. Adriana, si contestás bien, subís. Si no, empatás con Martín y Agustina. La pregunta para vos. ¿Qué tipo de ave es una garza? ¿Zancuda o rapaz? Zancuda. Correcto, Adriana, excelente. Muy bien. Suben Santiago Castro, Cristian Santiago y Adriana Fredes, la profesora de Pirates. Arriba. Bueno, Agustina, profesora de español para extranjeros, 19 años y le regalaría un viaje al papá y otro a la mamá. Martín Caballero es meteorólogo, personal militar de la Fuerza Aérea y si gana pagaría deudas del auto y ayudaría a su mamá a terminar de construir la casa que se está haciendo. Santiago, ¿quién sube? Martín o Agustina? Agustina. Cristian. Agustina. Adriana. Agustina. ¡Ay, Agustina! ¡Sube! Entre los cuatro está el millón de pesos. ¿Quién arranca en este escalón continente africano? Se llama Agustina levantó la mano antes que nadie. Dale, dale. Pero, ¿tienen que estar de acuerdo? Lo dejamos, lo dejamos. ¿Sí, Cristian? ¿Sí, Adriana? Sí, sí. Santiago, la dejamos, la dejamos. Dice Cristian, entre los cuatro está el millón de pesos que se lleva uno de ustedes. ¿En qué década asumió Mandela la presidencia de Sudáfrica? ¿En qué década asumió Mandela la presidencia de Sudáfrica? ¿1980, en la década del 80 o en la década del 90? ¿1980? No, en 1994, década del 90. Cristian, ¿en cuál de estos países el portugués es idioma oficial? ¿Angola o costa de marfil? Costa de marfil, yo. Incorrecto, Angola, continente africano. El escalón naranja, número cuatro. Adriana, ¿cuál de estas dos personalidades nació en el continente africano? ¿Freddie Mercury o Roger Waters? ¿Cuál de estas dos personalidades nació en el continente africano? ¿Freddie Mercury o Roger Waters? Roger Waters. Incorrecto. Claro, Freddy Mercury nació en Sancibar, Tanzania es un país en África, claro. Santiago, ¿cuál es el país más extenso de África? ¿Argelia o Camerún? Camerún. Incorrecto. Argelia 2 millones casi 400 mil kilómetros cuadrados, Camerún menos de 500 mil kilómetros cuadrados. Tengo para decirles que en este escalón continente africano la mala noticia es que todos contestaron mal, la buena es justamente la misma, que todos contestaron mal. Para ustedes arranca la segunda ronda. Agustina, la pregunta para vos. ¿Qué forma de gobierno tiene Marruecos? ¿República o Monarquía? ¿Qué forma de gobierno tiene Marruecos? ¿República o Monarquía? República. Incorrecto. Monarquía. Continente africano. Está heavy. Está heavy, dice Cristian. Escalón número 4. Un programa un poco más complicado que el de ayer, ¿no? Ayer veníamos señalando que todos se equivocaban muy poquito e incluso hubo gente que se quedó en el camino con un solo error. Bueno, hoy apareció África que los complica a todos por igual. Cristian, ¿cuál de los siguientes es un plato típico africano? El cuscús o la polenta. ¿Cuál de los siguientes es un plato típico africano? ¿El cuscús o la polenta? El cuscús, Guido. Correcto, Cristian. Adriana. A ver. ¿Qué? A ver. A ver. Bueno, ¿contra qué selección se enfrentó la Argentina en el Mundial 2002? ¿Egipto o Nigeria? ¿Contra qué selección se enfrentó la Argentina en el Mundial 2002? ¿Egipto o Nigeria? Nigeria. Correcto, Adriana. Muy bien. Correcto, le sonaba. Vivimos enfrentándonos con Nigeria. En casi todos los Mundiales nos toca Nigeria. Eso recordaba, pero yo en el 2002 no tenía... 94 con Diego en los goles de Canigia. Generalmente nos toca Nigeria. Recuerdo que los vi jugando con Nigeria no sé en qué año. Santiago, si contestás bien, subís. Si no, empatás con Agustina. Por el millón de pesos, Santiago, termina este escalón. La pregunta para vos. ¿Cuál de estos países tiene parte del territorio en el desierto del Sahara? ¿Namibia o Sudán? Namibia. Incorrecto. Sudán. Sudán. Respira, Agustina, un poco, por lo menos por el momento, con una correcta de las dos. Suben Cristian y Adriana a Lengua y Literatura. que es sinuoso el camino como nunca de los ocho escalones del millón. bien difícil. Bueno, a ver, se tienen que poner, va, en realidad cada uno me lo dice de manera individual. Adriana, ¿quién sube? Agustina, mirá cómo mira Cristian Adriana, por eso yo decía, si lo quieren pensar, prefieren charlarlo antes. Vale. No hay problema, charlenlo. Ya está, ya está. ¿Ya está? Ah, con una mirada. Una mirada, una mirada. Bueno, Adriana, ¿quién sube? Agustina. Cristian. Agustina. ¿Cómo? Agustina. Sube Agustina entonces. Bueno, señoras, señores, el millón de pesos entonces entre Adriana, Cristian y Agustina. Vamos, bueno, lengua y literatura, lengua y literatura, ¿quién va a empezar en este escalón? Y de acá los dos finalistas por el millón de pesos en este diciembre, tan, tan diciembre además. Muy. Muy, dice Adriana, ¿quién se hace del millón y brinda en Nochebuena, festeja en Navidad y ni hablar en Año Nuevo? este gran premio, ¿quién arranca en lengua y literatura? Arranco. Arranco. Si quieren. Yo estoy de acuerdo. Cristian, la pregunta para voces. Dale. ¿Quién escribió la famosa novela La Alquimista? ¿Paulo Coelho o Pablo Neruda? ¿Quién escribió la famosa novela El Alquimista? ¿Paulo Coelho o Pablo Neruda? Coelho. Correcto, perfecto. Muy bien. Adriana, se acomoda. Adriana, los nervios. En esta instancia, la profesora de pilates que además debe pedir siempre tranquilidad, aconsejar, ¿no? Para hacer los ejercicios. Muchísimo, mucha respiración, tranquilidad, serenidad. ¿Y acá cómo se hace? La estoy aplicando y va bien, nada más que me transpira bastante las manos. Por algún lado sale. Exacto. Ok, Adriana, la pregunta para vos. ¿Cuál de los siguientes términos es sinónimo de saeta, guerrero o flecha? ¿Cuál de estos términos es sinónimo de saeta, guerrero o flecha? Saeta. Sí, tengo la canción de Serrata en la cabeza, buscándola ahí. Está muy bien, lo tiene que pensar. Entonces, en lengua y literatura, el escalón número 3, azul, ¿cuál de los siguientes términos es sinónimo de saeta, guerrero o flecha? Flecha. Correcto, Adriana. Otra variante para pensarlo era la saeta rubia, ¿no? No lo podían parar a Alfredo Di Stéfano y lo bautizaron a la saeta rubia porque en ese momento tenía el pelo de ese color. De ese color. Agustina, ¿qué tipo de obra literaria es Rayuela de Julio Cortázar? ¿Una novela o un cuento? Una novela. Correcto, Agustina. De hecho, es una novela muy particular que se puede leer con distinto orden, pero bueno, es una novela, es la segunda novela de Cortázar. Cristian, ¿qué clase de palabras modifican el significado de un verbo o adjetivo en una oración? ¿Los adverbios o las conjunciones? ¿Qué clase de palabras modifican el significado de un verbo o adjetivo en una oración? ¿Los adverbios o las conjunciones? Las conjunciones. Incorrecto. Incorrecto. Los adverbios. Adriana, ¿quién es el autor del libro Noticia de un secuestro? Mario Vargas Llosa o Gabriel García Márquez. ¿Quién es el autor del libro Noticia de un secuestro? Mario Vargas Llosa o Gabriel García Márquez. Me arriesgo, no la sé. Mario Vargas Llosa. Incorrecto. Gabriel García Márquez. Agustina, si contestás bien, estás en la final. Agustina, que tiene 19 años, es profesora de español para extranjeros y le toca lengua y literatura. Ahí es donde la subieron al escalón número 3 antes de la final. Lengua va bien, literatura más o menos. no sé. Pero bueno. Pero la anterior era de literatura. Sí, la sabía. La de Rayuela. Voy a aprovechar para contar mi profesora de literatura de mi colegio, Janina Caligaris, la quiero mucho. Su autor favorito es Cortázar y gracias a eso me acordé. La pregunta para vos. ¿Cuál de las siguientes palabras es una interjección? ¿Hay o según? Según. Incorrecto. ¡Ay! Que mis alumnos no vean esto, ¿eh? Qué vergüenza. Señoras, señores, Agustina, Cristian y Adriana definen por aproximación. Por aproximación la pregunta lengua y literatura. ¡Ay, ay, ay! Concentrados. La pregunta es tienen que poner el año en el que falleció Jorge Luis Borges. La muerte de este gran, gran autor nuestro Jorge Luis Borges. ¿En qué año falleció? Está pensando Agustina. Cada uno. El año de la muerte de Jorge Luis Borges. lo tiene Cristian. Agustina. Ponele. Ponele. ¿Sí? Den vuelta, por favor. A ver, a ver. Señoras, señores. el año que falleció Jorge Luis Borges es 1986. Los finalistas son Cristian y Adriana en la final. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Aplauden todos! Se queda Agustina, Cristian y Adriana están en la final. ¡El aplauso! ¡Felicitaciones! ¡Por el millón de pesos! Señoras, señores. ¡Qué día difícil, ¿no? Escalones difíciles. Estuvo complicado. Igual vos fuiste quien menos se equivocó en todo el viaje. Sí, bueno. Y Adriana anduvo muy bien también hasta un determinado momento donde se empezó a complicar con África y demás. Fue un programa engorroso, difícil, pero en la última estuvieron muy bien. Es el momento de la final. De la final. Adriana, Cristian, Cristian, Adriana por el millón de pesos que Cristian lo usaría para... Ya está ahí, cerca. Me falta para mudarme y ir a vivir solo comprando mi propio departamento. ¿Y Adriana para qué lo usaría? Para ayudar a mis hijos y reponerle cosas que necesitan y poder hacer un viaje maravilloso que me adeudo. Te veía ahí concentrada tratando de poner la función de opciones. Porque estoy sin anteojos. A ver, a ver, a ver, a ver, claro, ahí están. Perfectas las opciones. Ah, perfecto. Y ahí las vas. Lo tiene entonces en los ocho escalones del millón. La pregunta, la pregunta la va a hacer Carmen Barbieri la categoría Espectáculos. Bueno, ¿les gusta el cine, las películas? ¿Y las películas de Argentina les gustan? Mucho. Ver, ¿no? Qué lindo cuando se ven las películas de Argentina en la tele. Amo. Bueno, les deseo mucha suerte. Realmente que la vienen luchando, peleando. Subiendo cada escalón. Bueno, es el juego. ¿Cuál de las siguientes opciones no corresponde al título de una película argentina? No corresponde. A, Mingo y Aníbal en la mansión embrujada. Mingo y Aníbal contra los fantasmas. Mingo y Aníbal dos pelotazos en contra. Mingo y Aníbal contra los extraterrestres. Mingo y Aníbal contra los extraterrestres. Mingo y Aníbal contra los fantasmas. C, Mingo y Aníbal dos pelotazos en contra. D, Mingo y Aníbal contra los extraterrestres. Sí, Adriana. Sí, Cristian. Den vuelta, por favor. A ver, a ver. Adriana pone D de dedo, Cristian pone B de bueno. Bueno, hay una correcta. Hay una correcta. ¿Alguien? Empieza con Luz Verde esta final. Cristian dice B Mingo y Aníbal contra los fantasmas. Y la correcta la D Mingo y Aníbal contra los extraterrestres. Excelente. Muy bien, Adriana. Adriana Luz Verde. La profesora de Pilates. Entonces, que festeja Adriana Fredes hace 11 años que da clases. Está divorciada y soltera. Así dice. Vive en Lanús, tiene tres hijos, y con el millón lo usaría para ayudar a uno de sus hijos con su emprendimiento de videos y fotos porque le robaron, le robaron todo para grabar, para sacar fotos, todo le robaron a uno de sus hijos. Señoras, señores, llega la pregunta de Martín Lieberman. Si puede ser. Dígame. Hacemos un corte. Bien chiquito, bien chiquito. Y ya volvemos en los ocho escalones del millón. Adriana y Cristian, ¿quién se lleva el millón de esta noche? Este 22 de diciembre. Ahí estamos de vuelta. Ahí estamos de vuelta. Ahí estamos de vuelta en los ocho escalones del millón. Señoras, señores, Adriana y Cristian que estuvieron tenso todo el corte. Bueno, fue chico el corte. Adriana, Adriana, ahí estamos. Un vasito de agua, una copita de agua. Una copa con agua. Ahí está. Bueno, ahí está de nuevo. Entonces, Cristian, Adriana, y sí, llega la pregunta de Martín Lieberman, Deportes. Ahí llega el vaso con agua para Adriana que recién me pedía suave. Bueno, muchas gracias. Suave, te decía. No, suave, sé suave. No es muy difícil lo quería preguntar. Tranquila. Gracias. Gracias. El deporte supone un poco de complicación, ¿no? Para algunos en estos momentos. Creo que es una que es bastante cuánime para con ambos. Ojalá. Y tiene que ver con la historia de nuestro deporte. Una pregunta que va a la génesis tal vez del deporte amateur argentino y tiene que ver con la primera medalla dorada que consigue Argentina en la historia de los Juegos Olímpicos. Lo que les iba a preguntar es en qué disciplina consigue esa primera medalla dorada. A. Boxeo. B. Maratón. C. Remo. D. Polo. ¿Podrías repetir, por favor? Sí, cómo no. Primera medalla dorada que consigue Argentina en los Juegos Olímpicos. Fue en... A. Boxeo. B. Maratón. C. Remo. D. Polo. Cristian. Vamos. Ahí. Adriana. Ahí. Ahí. Lleva una ventaja, una luz. Una luz adelante. Adriana, den vuelta, por favor. A ver, a ver. Ambos dijeron la opción A, boxeo. Hay un hecho llamativo en la elección de ambos. Y es que el boxeo, con lo que les digo, en realidad les voy a dar la respuesta, pero el boxeo es el deporte que más medallas consiguió para la Argentina. Pero no fue el primero que consiguió la dorada. El primero que consiguió la dorada fue el polo. Polo. En 1924. El polo, dice. Voy a poner. ¿Ibas a poner polo? Sí, yo también la pensé el polo. Bueno, señoras, señores. El boxeo es el deporte olímpico argentino por excelencia. Claro. La pregunta ahora de la modelo empresarial y conductora de televisión Nicole Neumann. Bueno, vamos a arrancar con medio ambiente. La pregunta que les voy a hacer es, ¿Cuál de estos animales característicos de la cordillera de los Andes es el único que no forma parte de la familia de los camélidos? A, la llama. B, el guanaco. C, el huemul. O D, la vicuña. ¿Cuál de estos no forma parte de la familia de los camélidos? Te pido si por favor repetir. Sí, claro. A, la llama. B, el guanaco. C, el huemul. Y D, la vicuña. Ya estoy. Piensa, Cristian. ¿Sí? Estoy. Adriana. Ya estoy. Den vuelta, por favor. A ver. Los dos C, el huemul. Que de hecho es de la familia de los ciervos, así que es la correcta. Excelente. Luces verdes, la mínima diferencia para la profe de Pilates. desde la NUS. Cristian tiene que lograr empatar. Llega ahora Santiago Dorrego, tecnología. Vamos a hablar de computadoras y de cuando conectan una computadora a un monitor. Actualmente se utiliza más que nada el cable HDMI, pero el cable más común y el cable más habitual con el que ustedes deben haber enchufado un monitor a una computadora es con un cable BGA. B, corta, G, A. Es el clásico cable de video con el que se conecta una computadora a un monitor. ¿De qué color característico son los cabezales, son los conectores del cable de video BGA? Tienen un color puntual. A, amarillo. B, marrón. C, verde. O D, azul. ¿El conector? Sí, sí, el conector. El conector tanto en el gabinete de la máquina como en el plástico que conecta, que recubre el conector. ¿La pregunta la puedo repetir? Sí. ¿Qué color distingue a los conectores, a los cabezales del cable de video llamado BGA? Inicialmente eran grises, pero después se estableció un color estándar para estos cables. A, amarillo. B, marrón. C, verde. O D, azul. Tratan de recordar, entonces. Claro. Si ves una computadora de atrás, ves, donde conectás el monitor, tiene un color. Tecnología, la categoría para Cristian, para Adriana, la pregunta de Santiago Dorrego. ¿Lo tienen Adriana así? Sí. Seguís respirando, buscando como en pilates. Busco aire. Sí. Cristian. Vamos a ver. Por el millón que me decía Cristian en el corte, los nervios. Un montón. Sí, un montón. Necesito ir a pilates, me parece. No te imaginabas tanto. ¿Quién te está mirando en este momento? Mi familia, amigos, mi pareja. ¿Cómo se llama? Noelia. Den vuelta, por favor. A ver, a ver. Los dos dicen amarillo, que es un cable amarillo. Y los dos son incorrectos, es azul. Bueno, bueno, sigue todo igual, la mínima ventaja. Toma agua, porque llega nuestro jurado invitado, periodista especialista, en casos policiales, el señor Sebastián Domenech y la pregunta de su especialidad, justamente, policiales. Gracias por venir a mi jurisdicción, a la guardia de la comisaría. Vamos a hablar de un hecho histórico, un hecho que quedó en la historia criminal argentina, porque es pintoresco, porque es cinematográfico, porque dentro de todo terminó bien, no hubo víctimas, y es el robo del siglo. Sí hubo víctimas, claro que les robaron, pero después pudieron reponerle el dinero, pero no hay víctimas de gravedad, heridas de armas de fuego, por ejemplo. El robo del siglo que ocurrió en Acasuso, en el partido de San Isidro. Hacía calor, mucho calor, es la única pista tal vez que les puedo dar. Y la pregunta es en qué año ocurrió el recordado robo al Banco Río. A, 1998, B, 2002, C, 2006, D, 2010. El robo al Banco Río, el robo del siglo, la pregunta entonces. ¿Puedes repetir las opciones, por favor? ¿Cómo no? fue en A, 1998, B, 2002, C, 2006, D, 2010. ¿Cristian? entre dos, ahí, 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 ya eligió Adriana. No, me la juego, eh. Por el millón de pesos, ve la juego, dice quien se lleva el premio mayor esta noche. Den vuelta, por favor. A ver. Adriana dice, D, de dedo, 2010, y Cristian dice, B, 2002, la correcta. No es ninguna de ellas, es 2006, la C. Hoy, 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 sigue todo de la misma manera. Esta final, en este momento, Adriana, tiene el millón de pesos, hay que defender esta ventaja, Cristian, necesita empatar. ¿Cómo se llama tu hijo? El que vas a ayudar en el caso de... Lautaro. Lautaro, Lautaro, debe estar mirando haciendo fuerza. Es el que me anotó, que me dio bolilla para anotar. ¿A él se le ocurrió? No, yo se lo pedí. ¿Y él te anotó? Sí. ¿Y por qué no manejabas la computadora? No tengo computadora en mi casa. me tengo que comprar una porque la que teníamos no está funcionando. ¿Y él es quien te anotó? Me anotó. Bueno, suerte, Adriana, Cristian, llega la pregunta de Carmen Barbieri. Espectáculos, oficia Elvib, hialurónico, ácido hialurónico en tu pelo. El nuevo Elvib, ahora hialurónico de L'Oreal, París. Trae una nueva fórmula con este ingrediente para que logres hasta 72 horas de hidratación. Nadie hidrata como el nuevo Elvib. Nuevo Elvib, hidra hialurónico de L'Oreal, París. La pregunta entonces, Carmen Barbieri. Bueno, a ver, ¿qué actriz protagonizó Kill Bill? La película Kill Bill. A, Scarlett Johansson, B, Uma Thurman, C, Megan Fox, D, Mila Kunis. Kill Bill. ¿Quién protagonizó? ¿Qué actriz protagonizó Kill Bill? A, Scarlett Johansson, B, Uma Thurman, C, Megan Fox, D, Mila Kunis. ¿Quién es la actriz protagonista de esta película? Adriana, ¿ya está? Elegiste. Cristian, elegiste. Muestren, por favor. A ver, a ver. Bueno, hay una correcta. Hay una correcta, señoras y señores, puede ser que Adriana amplíe la diferencia, amplíe la ventaja o que Cristian empate. Cristian dice Scarlett Johansson y Adriana dice B, Uma Thurman. Bravo, Adriana, B, Uma Thurman. Muy bien. Adriana. Dos luces verdes de diferencia tiene que mantener esto. Adriana llega a la pregunta ahora de Martín Libre. Uy, ¿qué le pasa, Adriana? Porque en el deporte me encanta hacer deportes o ver deportes, pero yo tengo memoria para los nombres. La otra vez preguntaste los nombres de animales de los futbolistas. No, pregunté apodos de jugadores, apodos de animales. No, no, El oso, el conejito, el sabiol, el ratón, Ayala. Era algo fácil, pero para ustedes. Quizás yo te doy ingredientes de cocina y te complico. Señoras y señores, llega entonces la pregunta de deportes. Martín Libreman auspicia 214, hamburguesas, fiambres, panchos. Se te hace agua la boca. Ahora con las reuniones para estas fiestas son ideales, además son sintag aptas para celíacos. Toda la línea 214 viene con la mejor promo. Entrá a 214.com puntuar y enterate. Es muy simple. 100 mil pesos pueden ser tuyos. Un sueño para toda la familia. Y sí, con 214 las fiestas tienen otro sabor. Jugate por 214. La pregunta entonces. Gracias. Igual Adriana cocino muy bien, ¿eh? No, mentira, mentira. No sé ni prender el fuego. Bueno, tiene que ver con un poquito de memoria, pero con una memoria emotiva porque todos esa noche estuvimos pendientes, estoy seguro. Te incluyo. Y si no, lo viste al otro día. Hace unos años, casi 10, 2012, en Las Vegas, Sergio Maravilla Martínez se jugaba la chance de ser campeón del mundo de los medianos. ¿Te acordás o no? Maravilla. Salí de ahí, Maravilla, le gritaba Walter Nelson. Salí de ahí, Maravilla, porque Maravilla en el último round lo iba a buscar cuando venía ganando la pelea. No era necesario que se expusiera a la posibilidad de un golpe y recibió un par de golpes y casi pierde por knockout. Y Walter Nelson, un grandísimo relator, decía, salí de ahí, Maravilla, salí de ahí. Le recomendaba que saliera de la persecución de quién. ¿Quién era su rival esa noche? Rápido, Adriana eligió la opción. Cristian, también. Mucha suerte para ambos de envuelta. A ver. Bueno, Adriana pone C. Floyd Mayweather. Cristian pone B. Julio César Chávez Jr. ¿Hay alguna correcta? Hay una correcta. Hay una correcta, entonces. Le recomendaba a Walter. Salí de ahí, Maravilla, porque Julio César Chávez Jr. se le venía encima y le estaba pegando duro. Bien, Cristian. Ah, chica, Cristian, en este momento. La diferencia. Entonces, queda la mínima ventaja para Adriana. Llega la pregunta de Nicole Neumann, auspicia LG. Sí, un aire que sube todos los escalones es el LG Art Cool, porque sabe cómo enfriar de manera rápida, ahorrando energía y purificando tu ambiente. LG Art Cool. Mirá. Respira tranquilidad, enfriando tu ambiente más rápido, dejando el aire libre de bacterias. LG Art Cool. La pregunta, entonces, Nicole Neumann, cultura vegana, moda, medio ambiente. Cultura vegana. Cultura vegana. Sí, sí, vamos a ir por ahí. Bueno, las proteínas son un nutriente esencial, porque son en sí mismas la base de cualquier ser vivo. Es muy común asociar las proteínas al consumo de la carne. Pero también se pueden conseguir, de hecho yo diría que todo se saca del mundo vegetal, de hecho los animales que la tienen la sacaron de ahí, porque son herbívoros. Y la pregunta es, ¿cuál de los siguientes grupos de vegetales presenta una mayor cantidad de proteínas? A, hojas verdes. B, frutas cítricas. C, legumbres. O D, hongos. ¿Cuál de estos presenta una mayor cantidad de proteínas? ¿Borra metida? Sí. A, hojas verdes. B, frutos cítricos. C, legumbres. O D, hongos. Adriana ya eligió. Se muerde los labios, Cristian. ¿Sí? Sí, estamos. Mucha suerte para los dos. Den vuelta, por favor. A ver, a ver. Sí. Los dos dicen C, legumbres. Y las dos son correctas. ¡Bravísimo, señoras y señores! Muy bien. Puede ser esta la última pregunta. El caso sería que Adriana conteste correctamente y no lo haga Cristian. En ese caso, Adriana tiene el millón de pesos. Quedan dos preguntas solamente. Si los dos contestan bien o los dos contestan mal, el juego sigue ni hablar. Cristian necesita contestar bien y que no lo haga Adriana para empatar a auspicia esta posible última pregunta. Visa. Llegó la promo de Visa Débito. Paga con tu Visa Débito y participa por 20 millones de pesos en premios. Conocé más en visa.com barra débito. La pregunta entonces, Santiago Dorrego, tecnología. Vamos a hablar de emprendedurismo, ¿no? De emprendedores. Y sobre un término muy particular, que es el que usan las empresas tecnológicas, que son reconocidas como startups, para referirse a los individuos que invierten capital financiero y que aportan sus conocimientos para el desarrollo de una compañía. Ahí cuando lo necesitan esos inversores, esos startups, para arrancar, vienen inversores que les aportan dinero y conocimiento. ¿Cómo se los llama comúnmente en el mundillo de los startups y de los emprendedores de estos inversores? ¿Cómo se le dice habitualmente a ese que pone plata cuando vos necesitas arrancar? A. Inversor Ángel B. Inversor de riesgo C. Inversor héroe O. D. Inversor prestamista C. Inversor de riesgo C. Inversor de riesgo C. Inversor prestamista C. Inversor prestamista C. Se le dice Angel Investor, que es la A. Inversor Ángel a los que invierten de esta manera. Bueno, bueno, bueno. Llega la última pregunta del jurado, nuestro jurado invitado, Sebastián Domenech. Llegan de este modo. Adriana, una luz verde adelante. Cristian necesita que vos contestes de manera incorrecta y el contestar bien y así se esfuerza un desempate. En cualquier otro caso, si los dos se equivocan, los dos contestan bien, ni hablar. Si vos lo haces correctamente, Adriana, y él no, tenés tu millón de pesos. Yo no puedo creer. Ganas el millón de pesos esta noche, que no te lo saca nadie. Todas las noches, el premio mayor, el millón. Alguien lo tiene, sí o sí. Fuerte el aplauso para ellos. Toda la suerte, Cristian, Adriana. Disfruta el verano y protege tu piel del sol con la nueva línea de protectores solares Gold Beach. Protección para todo tipo de piel con sistema de spray continuo, invisible y resistente al agua. Este verano elegí Gold Beach, el protector solar con el mejor precio del mercado que auspicia esta última pregunta. Conseguilo en tu perfumería o farmacia amiga e informate en goldbeach.com.ar El sol está cada vez más fuerte. Necesitas protección. Nuevo protector solar Gold Beach. Te protege de los rayos del sol. Es invisible y resistente al agua. Gold Beach. Te protege del sol. El señor Sebastián Domenech y esta última pregunta del jurado para ver si Cristian puede forzar un desempate. O Adriana festeja, celebra el millón de pesos. Y otra vez con un caso que tiene características cinematográficas. Un personaje que hoy está detenido en una cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos. Y que ya en su momento, después de Bin Laden, era el número dos buscado por la FBI y por la Interpol. ¿Qué narcotraficante se escapó de una cárcel de máxima seguridad en el año 2015 a través de un túnel de más de un kilómetro de largo? A. Joaquín Guzmán Loera B. Miguel Ángel Félix Gallardo C. Rafael Caro Quintero D. Amado Carrillo Fuentes Cristian Adriana Cristian, sí Podrías repetir, por favor Ay, 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 Adriana ¿Qué narcotraficante se escapó de una cárcel de máxima seguridad en el año 2015 a través de un túnel de más de un kilómetro de largo? Fue durante la noche. Al otro día, recién un día después, dieron la información. A. Joaquín Guzmán Loera B. Miguel Ángel Félix Gallardo C. Rafael Caro Quintero D. Amado Carrillo Fuentes Guarda su opción, Cristian Lo tiene Adriana, sí Mucha, ay, Cristian Mucha suerte Revisen si tienen lo que quieren mostrar Y... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Cristian? Apagó la pantalla ahora Uy, 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 los nervios, está bien, tomate tu tiempo Se apagó la pantalla Se apagó la pantalla A ver, ahí está, a ver, a ver, a ver, a ver No, no, justo en este momento Justo, justo en este momento Se tocó buen cosa, a ver, a ver, a ver Ahí volvió, ahí volvió Cristian, los nervios, se te tocó cualquier cosa Ahí la cambio, perdón Ah, bueno, a ver, ya tiene decidido Entonces, ahí está, ¿lo tienen? ¿Quién? Sí Cristian, Adriana ¿Lo tenés? Necesitas... Tomo el riesgo ¿Cómo? Tomo el riesgo, no sé No la sé Den vuelta, por favor A ver, a ver Dicen A La respuesta es... Joaquín Guzmán Lo era, el Chapo Guzmán Señoras, señores, correcta Adriana Excelente Millón de pesos Bravo Felicitaciones Adriana Gana el millón de pesos Muy bien Instructora de pilates Vive Lanús Divorciada y soltera Y quiere ayudar a su hijo, Lautaro Tiene El millón de pesos Bravísimo Excelente Sí, gracias Muchísimas gracias A vos, Adriana Aplauden todos Adriana Se saluda con el finalista Con Cristian Aplauden Andrea Ruth Diego Martín Gracias Se saludan Fuerte el aplauso para Carmen Parnieri Bien fuerte el aplauso para Martín Lieberman Para Espléndida Nicole Neumann Bien fuerte el aplauso para Santiago Dorrego Muchísimas gracias Sebastián Domenich Policiales Bueno, Adriana Gracias a todos Felicitaciones Adriana Ahí estás Con tu hijo Que te hizo El trámite La inscripción En la computadora En el 3STB Y ¿Alguna vez habías ganado algo En tu vida? No, no ¿Nunca? No, tampoco soy de jugar Y bueno Pero miro el programa este Todos los días porque me encanta Y juego en casa todos los días Dejo todo para jugar este rato Y me encantan los días ¿Y te va bien cuando estás en tu casa? Me va bien Pero hoy me fue mal Hoy me fue Bueno, qué mal le fue Tiene el millón de pesos ¿Cómo mal? Si ya le fue mal Mira cómo miran todos ahí Dicen Cometiste algunos errores Pero te ganaste el programa Bueno Es verdad Es verdad Yo no me daba ni cuenta Para mí el programa todavía Faltaba un montón para ganar Yo no me doy cuenta que estaba acá Bueno, ahora Seguramente fue más difícil Que desde tu casa Sí Levante la mano al que le pasó eso Que fue más difícil Bueno, cada vez Es unánime Es unánime Adriana Ahora Con experiencia Tenés la posibilidad De volver Por supuesto Ah, bueno Por supuesto Entonces Muy bien Adriana Mariana Mariana juez 23 de diciembre Ya Llega Nochebuena Navidad Y la otra semana Se termina el año Adriana Ya vas a celebrar Mariana Entonces la cita Es por los dos millones Por los dos millones Se queda con la 1, 5, 18 Gracias Nosotros le aplaudimos Adriana Bravo Gracias Voy a continuar Muchísimas gracias Muchas gracias Lo mejor Gracias Fueron muy bien Gracias Muchísimas gracias Gracias No se puede creer